Hola, hoy quiero compartir con ustedes como estoy reparando el limpia parabrisa del auto. Acá tengo la bombita de agua, que esta es la original, ya que este repuesto, como este modelo es 82, esta bombita de agua tiene 34 años más o menos, entonces qué pasa se deterioran los componentes de esta bombita y bueno y deja de funcionar correctamente, o sea que cuando yo lo conecto funciona, gira, porque tiene un rotor, gira el motorcito y todo funciona, pero tiene como un engranaje helicoidal que es de goma, que bueno ya está todo deteriorado, no sirve y no se puede comprar el repuesto porque no existe ese repuesto, por lo menos a donde fui no lo tenía, así que tuve que comprar todo el motorcito, el repuesto nuevo, esto consta de un borne positivo y el otro negativo, son dos conectores que no tienen, o sea que yo no me puedo confundir cuál es el positivo con el negativo, una porque acá lo dice, positivo y negativo, y aparte que la ficha del borne, uno es uno más grande y el otro más chico, o sea que tiene una única posición, y después tiene para conectar las mangueras, acá tiene una entrada y una salida, hay una flechita que lo indica, entrada y salida, este y nada más tengo que cambiarlo en fin, lo voy a hacer acá, así, voy a poner el borne, usted no sé si alcanza a ver ahí, tengo, este es el más chico, es negativo y este es positivo lo voy a conectar, no tiene corriente eléctrica, nada, porque tiene, primero para que tenga la corriente eléctrica para que tenga la corriente eléctrica tiene que ser accionado por la palanca, el mando de ahí adelante del habitáculo del auto este, bueno, ahí ya lo conecté, después tengo otra cuestión, que es el vasito, este que que contiene el agua, en el fondo vemos como un circulito, que es la salida de agua, que acá atrás, hay como una gomita, hay como una gomita, que bueno, que impide que el agua se salga, verdad, porque esto va así bueno, ahí en el fondo, se ensucia mucho, hay que limpiarlo, esto lo podemos sacar hacia adelante, o sea, le hacemos presión no, no lo puedo sacar, no, no lo puedo sacar, ahí está, ahí lo saqué, lo saqué, pero no lo saqué, ahí está todo para mostrárselo a ustedes acá está la gomita que les decía y acá esto se limpia esta manguerita, si está rota, se cambia y bueno se limpia bien, porque se se ensucia mucho, bueno, y hay que volver a colocar todo este no lo voy a hacer, porque si no se me va a estirar mucho el video pero, en fin si, lo tengo que hacer lamentablemente este hay que cuidar que todo esté en correcto funcionamiento que esté limpio todo ven, ahí yo lo volví a colocar todo entra presión esto y bueno, y esto va conectado así, de esta manera en entrada donde tiene la flechita indicador y acá tengo el de la salida este es un cañito auxiliar que tengo porque el que ya está medio deteriorado es un cañito que recorre por ahí abajo que va conectado por acá y es, en fin, sale de acá acá se ve es el cañito original pero aprovechó un orificio que había por ahí y bueno, y lo hice auxiliar y se lo voy a conectar acá y listo, y ahí quedaría bien conectado no sé si vamos a llegar a las pruebas por lo menos quiero mostrar un par de cosas otra cosa más me faltó mostrarles que aparte de la cañería del vasito que tenemos ahí todo tenemos que limpiar y que vendría a ser esto que está acá ahí, eso que es lo que hice yo con un con un cuto o un destornillador lo que sea lo puse abajo lo levante un poco y con una enaza lo levante o con una pinza lo levante y lo saque lo limpie esto o se puede cambiar yo en mi caso yo lo limpie lo limpie y lo volví a poner tiene una única posición eso también que más acá tiene un dos orificios adelante yo pongo un alfiler este voy calibrando hacia dónde va a salir el chorro de agua si hacia más más hacia afuera más hacia adentro puede ser que hasta inclusive salga por arriba del techo del auto así que hay que calibrarlo bien direccionarlo bien este con un bueno con un alfiler o con una aguja y ahí ya quedaría todo todo ordenado no sé si me falta alguna cosa más es hacer la limpieza mientras muevo un poco la cámara lo voy contando es nada más hacer la limpieza todo el mantenimiento hay que tomarse el tiempo y el trabajo es fácil hacerlo pero este demoramos un poco en hacer las cosas este y bueno y una vez que tenemos todo preparado volvemos a montar todo como estaba agregamos agua y y nos fijamos la palanca que funcione bueno si no funciona el mando que hace funcionar el motorcito de agua bueno ya tenemos que cambiar el mando aquel que está dentro que está al lado del volante pero bueno en principio sería todo esto bueno muchas gracias por mirar el video este ya les digo a los que me están siguiendo muchas gracias también la verdad que me está sorprendiendo la cantidad de gente que está siguiendo todos los videos tutoriales o lo que yo comparto por youtube muchas gracias a todos si les gustó el video lo pueden dar pulgar arriba como siempre y bueno compartanlo eso me ayudaría un montón muchas gracias y hasta la próxima